La Fiscalía de Tamaulipas confirmó la muerte de Pedro Carrizales, el MIGIS, exdiputado de San Luis Potosí. A raíz del reporte de su desaparición, se activó una alerta de búsqueda en los estados de San Luis Potosí, Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León. A través de un comunicado conjunto, las Fiscalías Generales de los cuatro estados informaron que equipos multidisciplinarios investigaron un accidente automovilístico que se registró el 3 de febrero por la carretera Piedras Negras a Nuevo Laredo, en el cual podría haber participado el MIGIS. Péritos de la Guardia Nacional llevaron a cabo peritajes en antropología, identificación humana y genética para determinar si los restos hallados eran del exdiputado de San Luis Potosí. Y tras los análisis, esta tarde, autoridades de la Fiscalía confirmaron la muerte de el MIGIS en dicho accidente. Fue el pasado 8 de febrero cuando la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en San Luis Potosí emitió una ficha de localización para ubicar a Pedro Carrizales, el MIGIS, quien fue visto por última vez el 31 de enero del 2022 en Saltillo, Coahuila. Carrizales salió del hotel Las Fuentes, en Saltillo, Coahuila, para dirigirse a Monterrey, Nuevo León, en una camioneta color rojo y sin placas de circulación. Portaba permiso de circulación del municipio de Cerro de San Pedro. El MIGIS fue diputado en el Congreso Local de San Luis Potosí y antes de iniciar con su carrera política, realizó activismo en pro de la visibilización de los denominados Chavos Banda.